¡Suscríbete al canal! 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 Entre ellos, Alba Gomar, a la consejera de Sanidad de Barceló, le han dado de bo para poder tener público así. Si os parece, vamos a ver el quintet oficial que irá para el Ángels Visión Units por el Básquet Can Vía. Un quintet que, como pueden observar ya en sus pantallas, está formado con Joan Hernández, Alan Clayhan, Javi Merencio, Dani Muñoz y Óscar Hernández. De nuevo, Dani Muñoz, que torna una vez más al quintet titular después de estar tan tocado en los últimos partidos, retorna, parece que ya con sus molestias recuperadas y para estar al 100% para su equipo. También hay deberes que hemos de recordar, como he dicho al principio, que tanto Alejandro Vera como Alejandro Gómez Arrones para el pabellón municipal del Polisportivo de Gandía es el primer partit, después de molt de temps, sense jugar ni sols un minut. Bueno, y tal es el glamour que rodea este equipo, al rival que hoy, Mónica Nogueroles, a quien habitualmente vemos a pie de pista, entregando agua, corrigiendo no sé qué, en la entrada tal, hoy está en la zona del palco, bien rodeada, y esperando y aplaudiendo ya los suyos, pero bueno, en una situación más, digamos, de presidenta, que habitualmente es una presidenta que no ejerce como tal en los partidos, vamos, que no le gusta estar ahí en esa zona, digamos, VIP. Mira, se va a sentar al lado, justo detrás de ella, el presidente de la federación. Ah, eso iba yo. Está precisamente ahora mismo rodeada de dos concejales. Ahí la vemos. Vicent Gregori y Dani Martínez, Dani Martín, perdón. Y con... Detrás. Eso es, ese plano que... Bueno, el presidente que está muy vinculado a la Safor, porque estoy huecha por la platja Xeraco, no es que no venga muy por así, ¿eh? ¿Quién no veranea en la Safor? Pues sí. ¿No? Todo el mundo viene aquí, menos tú, que te vas a... A Barge. Perdona, yo estoy huecha en la Safor también, ¿eh? ¿En Barge? No, no, yo estoy huecha en la platja de Oliva. Bueno, de Oliva, ¿eh? Ah, vale. Bueno, Barge es la Safor, ¿no? Sí, sí. A ver si te van a volver a llamar. Vuelve a independizarse. Te van a volver. Te van a volver a llamar el de la rayita, ¿eh? Sí, sí. Alguacil. Ay, el aguacil, que me tiene un poquito ahí entreverado, que hablo de Barge y meto la pata. Espero no haber ofendido a nadie hoy. El balón al aire y arranca el primer... La primera jugada del partido, y primer balón para el conjunto local, para Gandía, será Kleyhan, el que arranca en ese que ha pasado, Pau. Pues no lo sé, algo en el salto. La tocata más de que Puchara del Tor. Claro, tiene que estar en el punto álgido. Juega el Gandía, Joby Merencio, se levanta en el lanzamiento exterior. Joby, que es natural de Torrent. No ha entrado ese balón. Precisamente el rival que hoy tenemos en frente ha capturado el rebote el Torrent, que juega de naranja, igual que lo hace el equipo, por ejemplo, de fútbol, de esta localidad vecina de Valencia. Ha robado Joby la presión en la defensa ahora de Torrent. Y le llega el balón a Kleyhan, Kleyhan anterior para Oscars, el movimiento de Oscars. Buena. Buena. Para anotar los primeros dos puntos del partido. Oscars Hernández, que se movió bien ahí en la pintura, y acabó apoyándose en tabla para anotar los primeros dos puntos del Ángeles Visión. En la respuesta, ahora en el lanzamiento, desde el niño tiro libre, que no ha entrado, y el rebote es para Joby. Importante que Oscars empiece bien, como el otro día en Alcora, y cargue a Alejandro Terrades, a ver si lo puede cargar de faltas, que es su principal referente. Juega el Torrent. También lo hace en la posición de base con Pablo Murcia. Cuando ahora en el exterior, el equipo torrentino, Bustamante, no ha entrado, se quedó corto, el mismo captura el rebote, se vuelve a levantar, se lleva un gorro de Oscars, la contra rápida buscando a Dani Muñoz. Ahí está Dani, la va a intentar, ahí está en el intento de penetración, pero falta personal, me da la impresión, en ataque, clara de Dani Muñoz. Sí, parece que... La falta personal de Dani, que intentaba, quiso buscar esa apertura hacia la canasta del equipo contrario, pero se encontró con la defensa, esa falta personal, que evita la acción de canasta del ala pivot del conjunto gandiense. Pablo Murcia. Cuando en ataque el Torrent, el lanzamiento que no entra, el rebote para John Hernández, otra vez intentando salir rápido, el conjunto gandiense, parece que la consigna es clara, ataque rápido, una vez se captura el rebote, Skleijan otra vez en la penetración, ha habido de todo ahí en la zona, se queda mal parado Oscars, ha recuperado Joan, y falta antideportiva. Molt clara, porque cuando se ha perdido la pilota ha ido directamente a parar a Alan, o a Joan Hernández, y ha sido muy evident, esa falta se está empitando sin miramiento. Ellos en el anterior ataque han intentado buscar un tiro exterior de Alejandro Terrades, y creo que va a ser una consigna que van a buscar al darrer del partido, para intentar de traure de la zona a Oscars, jugando uno contra uno desde fuera. Bueno, vemos el lanzamiento de Joan Hernández, que ha entrado sin ningún tipo de problema, ese lanzamiento de Biuller, que pasa el 3 a 0 al marcador, al lluminós, al pabelló municipal del Poli Esportivo de Gandia. Santi. Atacando a Gandia con Dani Muñoz, se apoya en Clayhan, el reverso de Clayhan, se levanta Clay, no anota, rebotea Oscars, ahí entre una maraña de jugadores torrentinos, trataba de salir ahora el torrenta a la contra, pero finalmente la acción frenada de Pedro Bustamante, que se encontró con Dani Muñoz, el balón se pierde por el lateral, y el balón para torrenta, ahí está Joan Hernández hablando con el colegiado, con uno de los dos colegiados del encuentro, el balón que será para el conjunto torrentino. Bueno, están viendo que la diferencia física en cuanto a centímetros es notable, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, a Oscar, que supera en multa a Alejandro Terrade, y el equipo del torrent, que no va a tener en mes opción que correr y tirar de fuera, pero si no... Erró Bustamante, contragolpe claro del Gandía, Clayhan para anotar y seguir incidiendo la ventaja del Gandía en estos primeros instantes del partido. De nuevo atacando con Bustamante, Bustamante para Calero, el balón que se perdió por el lateral en esa combinación de Calero con Terrades, y es de nuevo balón para esta innovación en las elecciones constructivas Quesada, no vas que torren, o ahí, de nuevo con Bustamante, este es Pedro Murcia, Pablo, perdón, otra de Bustamante, se decide a lanzar, se queda muy corto sobre la bocina, se precipitó, pero no tenía otra opción, ese es Joby, no entra, Oscars en el rebote y ataque. Clara, Clara, Clara la falta, en ese aspecto de Terrades en anotación 5-0 para el Ángel Visión Unís para el básquet candidato cuando está ahora mateixa atacando el nuevo básquet torrent e intentar hacer la primera asistida, Santi. Que no entra, aunque ha reboteado en ataque, madre mía, Terrades, lo que se acaba de llevar de los pas. Terrades que reboteó en ataque, pero se encontró con un, no sé si eso es un tapón, pero a Víctor no cree que le ha hecho desgracia que le ha hecho un agafado rebocho ofensivo en esta jugada, ¿eh? ¿Le ha hecho gracia o no le ha hecho gracia, César? Es desgracia, también ha buscado ahí como una especie de macho alfa en la que se ha reivindicado después de la jugada a Oscars que tampoco le habrá agradado tan muy. Ah, ¿no? Así es que yo, Día, ¿eh? Así es que yo. Sí, y pégase al pit. Bueno, pues ahora sí, por fin. Terrades que anota de dos para colocar los primeros dos puntos cuando llevamos cuatro minutos de partido ya, cinco, dos, arriba para el equipo de Rubio. Hernández con Oscars. Anotará Oscars. Es traído de mucha ventaja. Más la falta personal. Mucha, mucha, mucha. Sí, señor. Y cada vez que conecten con él va a ser muy difícil de parar, ¿eh? Sempre i quan l'aprofite perquè ja sabem que quan Oscars es desconecta es perd un poc del partit però si sap aprofitar totes les oportunitats que tindrà avui front al Nou Basquet Torrent pot ser un de jugadors clau, Pau. Sí, tant él como Verão avui creo que van ser muy importantes como el último día contra el Cora porque tenemos mucha ventaja física y una parte de las posibilidades de la victoria de l'equip venen per carregar de faltes o castigar prau en defensa aterrades. Bueno, primer llançament bueno, l'únic d'Oscars que el Lerra i per tant no puja i se punta el marcador quan intenta llançar el Nou Basquet Torrent i una vegada més no insiste y a Santi no encuentran la canasta contrária Hernández con Clejan Clejan con Óscars Óscars arriba de Onasta se va a poner las botas hoy es que no poden no poden se va a poner las botas hoy Óscars y hay bueno lo que queda clar lo que queda clar es que per a parar a Óscars hoy han de recurrir a a que no reciba a recursos táctics no no primero que no pueda rebre defensa per davant en ayuda molt llarga després quan rep es evident que si no li fan un dos per un hoy pot acabar en meternicu pero ni así ha habido acciones a ver Óscar es un problema que moltes voltes no es capaz de traure la pilota algú sé aquí quan se vol llegir de moment el torrent està jugant-li molt molt l'ú contra un molt cara a cara jo penso que ell té un llit de pedra però benvingut siga a esa lectura tàctica que està posant en pista ara mateix el torrent i ahí veuen les seues pantalles que avui si estem aquí entre altres coses és gràcies a Mar Blau experts immobiliaris que no fa quatre dies que estan ahí en el tema dels pisos des de 1983 pues bàsicament 38 años que si vols una cochereta al centre de Gandia 4.500 euros que si vols un trastero per a guardar la roba que no utilitzes el tratger de fallera el vestir de novia el nordic en els temps d'estiu pues en 2.500 euros tens un trastero al centre de Gandia pau que això el va de perles ja va molt bé està difícil a pergar està complicat la cosa la veritat que al centre de Gandia i el Mar Blau és molt senzill cada dia peor cada dia està més complicat pues con Mar Blau lo tiene fácil Santi sí bueno yo te digo que no si consigues que te que te arreglen bien una cocherita pues es fantástico para la zona centro de Gandia está atacando el torrent Bustamante quien buscaba ahí la acción con Carratala el rebote va a ser para Gandia Oscars de momento auténtico dominador en los 5 primeros minutos de partido del juego interior Joan Hernández Joby amaga el lanzamiento dobla el pase para Dani que entra desde atrás muy bien también para volver a anotar prácticamente todos los puntos de Gandia anotados allá abajo con el torrent otra vez Bustamante Terrades Bustamante y adentro entró ese lanzamiento finalmente de Carratala apoyándose en la tabla para colocar los 5 puntos en el marcador del torrent Hernández con Oscars ahí ha de jugar pero no el equipo del torrent no va a parar ahí en recursos tácticos están de sentuar contra Hugo y bueno y segona falta que de amunt anaba a sentarse ya pero está preparat Alex Vera claro 5 minutos de la primera parte y ya tiene dos faltas lo tienen que sentar pues lo que estábamos hablando que iba a ser un paseo en barca pues no lo va a ser tanto aunque el que entra ahora en cancha no está mal no es mal miura el que entra con eso te digo no sé que es peor para el torrent el remedio o la enfermedad ha entrado Vera y también este hombre Alejandro Requena lo único que me agradaría saber exactamente cómo está físicamente Alejandro Vera porque ya sabemos que nos decían que incluso tres semanas esperaban de recuperación y finalmente en una semana desde la última vez que hablábamos con él bueno pues ya va va a tornar en el cora y sembra que está muy bien físicamente bueno cuando intentaba llançar de tres el nuevo que no lo aconseguía y ahí está la recuperación del Unispelbasket Joby arriba anota Joby saludamos saludamos a la gente que nos sigue por streaming solucionados ya los problemas de sonido en nuestra web ya saben que nos pueden seguir en la tele convencional pero también por streaming a través de las plataformas digitales la tiene Requena con Joby salen a defenderle busca un bloqueo llega Vera desde el lateral rebañando el aro ese lanzamiento para que acabe reboteando Carratala sigue el Torrent con el balón Bustamante buscando el juego interior con Terrades el ganchito de Terrades y para adentro que bien Terrades en esa acción en el poste bajo para anotar otros dos puntos para ese equipo que pese a todo está seis puntos abajo en el marcador no ha conseguido romper y marcharse el Gandía pese al mal comienzo de Torrent la tiene Requena Requena con Vera insistiendo Gandía con el juego interior Vera en el ganchito el rebote para Muñoz Muñoz que lanza como puede rebotea Pedro Bustamante para salir aunque se frena bien por el balance defensivo de Gandía que impide la contra ese lanzamiento es exterior no entra y el rebote que sí que pudo capturar Rubén Baeza para anotar los dos puntos muy reclamado por el público y también por Alejandro Requena esa posible falta que recibía el jugador de Oliva pero que finalmente los árbitros no veían y por lo tanto seguía el partido Hernández con Vera Vera se hace un hueco lanza el ganchito y anota dos puntitos para Alejandro Vera 15-9 arriba seis Gandía que se establece en esa diferencia en los últimos minutos de este primer cuarto Bustamante por la espalda se ha hecho daño cayó al suelo la pone como puede Joby se ha tirado el turné eso es habría que parar el partido hay un hombre en la cancha tendido y se hace se lamenta bastante Bustamante que perdió el balón se puede haber hecho daño ahí en el tobillo en esa acción desafortunada quedan dos minutos 23 segundos para que acabe el primer cuarto estamos en directo de Lesafort desde el paballo municipal de Gandía Esperemos que queden un susto porque es un jugador muy importante para el torrent y se están jugando mucho ahora en Montijal No creo que pueda continuar no? Sembla muy tocado en ese turné y dret Bueno un torrent que como estamos viendo sembra más un equipo junior en la su propuesta táctica y técnica a la pista que otra cosa no? Es un equipo muy jove un equipo que encara conserva esos tits de choc rápido y muchas veces en esa selección de tir muy básica en bloques directos y poca cosa más y basándose sobre todo en la calidad de sus jugadores a nivel individual Bueno ahora el pase largo buscando arriba a conectar de Fabregat pero que finalmente cayó en manos del Gandía Vera Hernández se la juega Hernández con la bombita esa y acaba en tabla ahí dentro dos puntos más para el Gandía no todo John Hernández 17-9 quedan dos minutos ataca El Torrent roba de nuevo Hernández con la izquierda suya andaba Unaiz Zamora esperando recibir el balón pero finalmente hay falta personal frenando ese ataque ha sido Joan Carrata la que ha cometido esa infracción está Víctor Rubio hablando con uno de los corajeados Bordes que entra en cancha en sustitución de Hernández Marco Oliva así es una vez más rebañando minutos Sergi Bordes en este caso para seguir sumando experiencia y ganas en la posición de base del Unispel Basket Requena sorteando rivales se levanta se queda corto rebotea para el Torrent Fabregat con el Torrent en ataque para Lluelda ha perdido ahí ese balón efectivamente por una infracción de pasos y es balón para Gandía muchas pérdidas muchos tiros fallados después veremos cuando acaba el primer cuarto ese presentaje de tiro pero el equipo del Torrent si no mejora mucho en esa selección de tiro va a pasar mal porque está muy desencertado selección más rápida y poco encerc bueno ha habido cambio en la dirección de juego de los dos equipos está Serchi Bordes está Mar Calbelda en las filas del Torrent está Bordes precisamente picando el pase para Vera que se encuentra con tres jugadores lo sortea el lanzamiento que se sale del aro la pelea de Alba Dalejo que se lleva un golpe de Rubén Baeza levanta la mano este jugador porque es falta personal la primera falta personal de Baeza y habrá lanzamiento saque desde la línea de fondo de Bordes queda un minuto y catorce segundos Alba Dalejo carrega el voto ofensivo en las últimas jornadas están mejorando el show a medida que ha ido teniendo más minutos por la ausencia de Vera ha cogido un poquito más de confianza esto es matemática pura Alba Dalejo por planta y por características técnicas podría ser un jugador de una categoría superior el problema es un problema de intensidad y de consistencia física a la pista a la pista a las manos de mantequilla de las que hemos hablado constantemente perdido de alguna manera con Vera se levanta Vera demasiado largo ese lanzamiento el rebote es de Albelda Albelda para la penetración de Fabregat y al final el balón acaba en falta personal el torrent Basque Torrent que arriba un puntet más de 7-10 para el equipo torrentí va a Terrade según el segundo también lo anota 17-11 que creo que es la ventaja estándar de este primer cuarto 6 puntos y 6 puntos de Alejandro Terrade que es el tilar fundamental en producción ofensiva del equipo torrentí Zamora de 3 Zamora de 3 no entra el lanzamiento de Zamora reboteó Baeza Abregat buscando a Albelda lo hizo bien Albelda y anotó apoyándose en tabla para colocar los 13 puntos a su equipo y reducir a 4 la ventaja de Gandía me apunta Pau Fuster a Arbelola Arbelola que yo con Albelda soy futbolero no lo puedo evitar veo al equipo vestido de naranja lo llevas en la sangre no veo al torrent vestido de naranja y veo a veo a David ahí cortando el bacalao menos mal que tengo a Pau si no me tiro hasta el último cuarto toma quien anotó el triple Arbelola muy bien tres puntitos que no Arbeloa que no Arbeloa ni Albelda a ver a ver a ver a ver los comentarios los veo venir me miráis con una carita como diciendo digo lo del cono no no lo digas no 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 lo digas tú yo no le iba a decir yo no diré tú sí lo ibas a decir Pau Fuster jugador muy conocido por ti eres un malandrín ¿y Per qué? ¿Arbeloa? no no sé yo no sé la historia por dios contarla no es una tontería ¿qué relación tenés tú en Arbeloa? yo ninguna yo ninguna no yo ninguna está haciendo referencia a un tuit de Piqué era un tuit de Piqué ¿no? una declaración declaración fue aquello de de Arbeloa es un gran ¿cómo fue? conocido dijo sí 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 ¿lo pillas ya? ¿un cono? eso ¿lo pillas ya? se hace el bobo para que para que la película esa de los cabezas conos no se hace el bobo para que salga el tema o sea yo he dicho no hableis de Arbeloa no me interesa y hasta que no ahora no te interesa hasta que Pau no ha insultado a un jugador histórico del Real Madrid no has parado a ser Piqué histórico a ser Piqué no ha insultado yo he dicho que es conocido sí sí hasta que no lo has dicho no has parado pero no pasa nada bueno entre las ya vendréis ha sido una semana dura para el madridismo pero ya vendréis y el que lo has sacado ha sido tú yo solo estaba metiendo la pata con Albelda a mi rollo todos los partidos meto la pata con alguien y tengo mis derechos todos que durante el partido hemos visto una distancia mayor a la que vemos al final del primer cuarto 19-16 certes que durante el quart hemos visto entre 6 y 8 punts de diferencia para el Nisplebasket pero finalmente este último triple del Nou Basket Torrent donaba esta ventaja de tan sols 3 punts para los gandellans entre los de Víctor Rubio bueno destaca en anotación Óscar Hernández con 6 puntos y mucha igualdad un joc muy coral como se dice entre todos los jugadores Joan Hernández 3 puntos Joby Albaladejo Alan o Dani Muñoz que tienen 2 puntos o Alejandro Vera que también feia estos 2 puntos para los torrentinos bueno pues la diferencia es mayor Terrades con 6 o 5 de rellejament del que parlem Alverola que son los dos máximos en cistelladores del Nou Basket Torrent Bueno una de fútbol 4 a 1 le ha metido el juvenil del Gandía al español de San Vicente 4 a 1 está un falle y está ahí con una racha parecida a la del primer equipo si no mejor y ha jugado el primer equipo mañana a las 5 y media de la tarde están ya acercándose a los puestos de arriba ¿no? bueno tanto como acercarse porque como no fallan pues siguen igual ¿no? pero están ahí ganando partidos y presentando credenciales por si los de arriba fallan quedó corto el lanzamiento el rebote le cae a Bordes Bordes Requena Requena buscando a Unai Zamora Marbello ha cortado el balón Marguerola jugando con Fabregat recibe Terrades ese lanzamiento exterior muy pasado no entra Zamora en el rebote Bordes sorteando rivales y conectando con Zamora Zamora con Albatalejo muy alejado de su zona de influencia pero se acerca poco a poco botando haciéndose un hueco el gancho que no entra y el rebote por el que pelea Vera y saca una falta personal importante de Terrades Alejandro Terrades Alejandro Terrades que comete falta será su primera infracción del ala pivot del conjunto torrentino Bordes Bordes Albatalejo con Requena bombeando ahí para Vera rebotea Terrades para el torrent Alverola rebasando la línea de los dos campos recién Fabregat este es Baeza ganaste de Carlos García Carlos García es quien anota estamos en el primer minuto del segundo cuarto bueno y se acercan a tan solo un punto el equipo torrentino del Units pel básquet cambiar cuando una vez más Alejandro Verás vuelve a car espera han quitado una técnica a Terrades segunda falta importante para Torrent evidentemente y técnica y para simular la caiguda y y también Álex Verán ahora está fallando en situaciones cómodas para él extraño también para Alejandro Verás sí, pero que tiene grandes porcentajes de la cistella pero ha de seguir intentando no, ha de seguir pero hoy tiene de banda gente muy incómoda aquí que está que son muy rápidos que no le dejen tirar mal en superioridad o en franquía tiene problemas ahora siempre tiene algunos jugadores damunt bueno el lanzamiento de tiro libre de Alejandro Requena que erraba y a más es lamentaba después de fallar ese lanzamiento porque ya sabemos esos percentajes de tir lliur como están para los Nits para el Basque Gandía anota el Torrent que se pone por primera vez por delante en el marcador 19 a 20 anotó Torrent para romper esa tendencia desde que arrancó el partido de los locales por delante Gordes se levanta desde el triple no anota el rebote es para para el Badalejo que tiró de Picardía para golpear sobre Baeza y sacar una acción de línea de fondo que parecía perdida para los gandiense y por qué lo importante para el Torrent ahora mismo ese ritmo de ir y volver tan rápido que en el que nos está clavando el Torrent no es el ritmo que más nos conviene anotó sus primeros puntos Dani Pérez que había entrado en su institución de Terrades juega el Gandía estamos 21-22 con tres minutos del segundo cuarto disputados otra vez balón bombeadito buscando Alba Dalejo y ese ataque falta personal de este hombre de Álvaro Alba Dalejo que en su intención de hacerse ahí un hueco golpeó con el codo al rival se marcó falta personal y aunque la protesto es falta clara que favorece al conjunto que entrena Mar Torres bueno ahora Emilio Díaz Emilio Díaz perdón va a ser cambiada estoy con el chip anterior o no para Baeza para que la Federación cada figura como primer entrenador Mar Torres y Víctor que confía en Alan y en Alejandro Gómez la producción espanyola avui per avui es muy mejorable y Dios tiene que ponerse en muchas pilas que siguen que la desarrollen la desarrollen pero es un auténtico desastre a la hora de poder estar por allí tratando de encontrar las cosas certes y no nos vamos a negar y, por tanto, se pasa 21-25. Carlos García castigando desde la zona de triples para colocar su equipo 4 arriba. Y ahora robo de balón al Verola. Tabla ahí dentro. Le robó la cartera a Gómez Arrones. Y se marcha a 6 arriba el equipo de Torren. Víctor, no le hizo ninguna gracia a estas calles. El equipo ahora mismo está fuera mentalmente del partido. Lo que comentaba, ¿no? La propuesta de este equipo es muy sencilla. Es intentar que el ritmo siga muy alto, de ir y volver y a ese ritmo nosotros no tenemos que ganar. Nosotros hemos de llegar a posicionar, buscar Vera, buscar Oscars, buscar selección de tir. Y ahora, en estos momentos, no hemos conseguido ni tirar un tir de 3 en superioridad en un jugador sol después de una buena selección, porque el equipo del Torren basa todo esto en esa rapidez de movimiento. Está en defensa como en atac. El equipo del Torren es un especialista. Literalmente, deias, el lanzamiento de 3, el lanzamiento exterior, ahora mismo aportamos una estadística de 0 de 4. S'ha intentado hasta 4 veces el lanzamiento de fuera y no se n'ha aconseguit ningún. Un, es cierto, que es el gran, por decirlo de alguna forma, ¿no? Taló de Aquiles, del Unispel Basket, que se estaba mejorando en los últimos partidos. Ahí quería armar. Exacto. Se estaba mejorando, pero hoy parece que vuelve a ser una vez más, ¿no? Sí, pero hoy tenemos la lectura esa de que el Torren no te está dejando seleccionando el tir, porque, bueno, ya lo habéis visto, es un equipo que clava mucho la mano, que están de nuevo cuando superas uno arriba un otro. También es cierto que no estén llançando mucho, porque estén buscando mucho los balones interiores, que se van a llevar ante la ventaja. Mira, antes, abas parles. Es ir un bon tir, por ejemplo. El problema es que no entras. Sí, sí, bueno, pero es un bon tir. Cuando un jugador es un bon tir, tú puedes penalizarlo al revés, animarlo a que continúe. Fabregat se levanta, el lanzamiento que no entra, el rebote para Vera. Y falta. Pues le dan pita a Vera. Sí, sí. Incomprensiblemente, que me vi en dos jugadores, pero puchas, dame un D. Una falta extraña nos ha parecido, por lo menos desde nuestro punto de vista. Pide el colegiado que se seque el parqué del pabellón. Y el parcial del segundo cuarto ya es de 2 a 10 a favor del Torren. Parcial claro del equipo visitante, que le ha dado la vuelta a la dinámica del partido, dominado en el primer cuarto por el Gandía y que en el segundo está llevando la iniciativa el equipo que viste de naranja. ¡Qué gran mopa tenemos! ¡Qué gran mopa tenemos! Pasado el tiro, rebote de Alverola buscando a Fabregat y de nuevo Alverola subiendo el balón. Con la derecha, el bote, el pase, la tabla, no entra, el rebote para Vera, se le escapa. Ese es Merencio, Merencio con Gómez Arrones y el balón que le cae al capitán. Pleijan, pase ahí ajustadito a Zamora, carga Zamora para intentar lanzar. Y bien pitada Gómez, se ha equivocado ahí una ahí. No, buena defensa del Torren. Baeza y Alverola para dirigir de nuevo a su equipo. Entró Alverola en el final del primer cuarto y ha continuido su presencia también con la reacción del equipo. Y una ahí que se sienta por Dani Muñoz. Buscando un pase en Alverola. Se cae para el lanzamiento de Fabregat y anota. Desde su casa anotó a Fabregat. 21-32, se van a 9 y otro robo de balón. No entra, menos mal que recupera Gómez Arrones porque es la segunda vez que le quitan el balón a Gómez Arrones que no está. Y va a tornar Joan porque desde que se n'ha anat Joan de la pista el equipo ha desaparegut. Una debacle, ¿no? Totalmente. 11 puntos, eh? Per damunt el nuevo este Torren que no se esperaba ni moltíssim menys un marcador así. Sobretot per com ha començat el partit. Bueno, anima Víctor a Gómez Arrones. Se retira después de dos pérdidas de balón clares. Es posible que hoy a los Gómez Arrones tendrían más opciones jugando Escolta, ¿no? Que no pase en la posición de 1. Porque ya hemos visto que en la posición de 1 no está físicamente al nivel que pueden estar estas gente jove. Y ahí están tan Sergi Bordes como ellos han patido mucho el desgaste físico que han sido sotmesos por parte del Torren. Vamos a ver si revierte la situación Gandía que se ha puesto 11 abajo. Cuando parecía que el partido estaba totalmente dominado. Ahí aparece Joan que acaba de entrar en la cancha. Para notar su triple que devuelve a su equipo a los 24 puntos. 8 por debajo. Vamos a ver si reacciona Gandía. Sigue Torren llevando la manija. Lanzamiento de nuevo desde el exterior. Baeza pelea por el rebote. Lo captura. Murcia. Fabregat. No entra. Fernández. Buscando un pase largo. Para Vera. Vera con Joby. Está Joby refiriendo la defensa de Carlos García. Es Clayhan con Fabregat. Clayhan arriba. Metió la mano abajo. Fabregat claramente. Falta personal. Que beneficia Gandía en su intento de seguir recortando distancias. Porque este hombre tendrá lanzamiento desde la línea de personal. Que llástima, eh? Que no hagi entrado ese lanzamiento de Clayhan que le ha agradado el 2-1. Pero bueno, finalmente dos lanzamientos. El capitán, el tulipá, como solemos decir, del Units pel Básquet. El primer en Cistella. Bueno, todo. El primer lanzamiento. Clayhan. Se pone Gandía 7 abajo. Tentando recuperar la distancia que había alcanzado. Ahora sí. Seis. El torrent. Juega Pablo Murcia. Con Hernández. Busca Baeza. Alejado de la zona Baeza. Carlos García. Se dio por Joby. Esa canasta va... Esa acción va a acabar en canasta. De Murcia. 26'34. Serán 3 minutos 20 segundos. Defensa asfixiante del torrent. Pero es que Joan no puede dejar de votar en esa zona del baño. Y lo reclaman precisamente. He tenido muchos problemas los bases de Gandía. Ha habido cambio, eh? Perdón. Oscar Hernández ha entrado por Alejandro Vera. Es que no es fácil. Normalmente tú eres el que suelen posar un ritmo físico, pero cuando te encuentras uno que te pone por encima de tu una marcha más, es complicado porque no llegas viendo el básquet al ataque. Te costa llegar, te costa encontrar ya ventajos rápidos, porque tienes de frente de tu un equipo, pues eso, muy júnior, muy rápido, muy de dos contra uno, como estamos viendo, perseguiendo la pilota, y claro, se ha de mover rápidamente para encontrar el jugador sol. Hernández conecta con Dani Muñoz. Está Dani, otra penetración y otro gancho. El día de los ganchos no ha entrado. Ahora han visto, por ejemplo, que a Dani le han flotado y han dejado tres metros para que tirara. Como ha visto que no estaba cómodo en el tir, ha intentado una acción que, bueno, pues no ha tenido ventaja y ha hecho un mal tiro. Mal tiro también de Fabregat. Corre Kleijan a la contra. Ahí va Kleijan, calle central. Se va a levantar de él. La bomba dentro. Anota Kleij para colocar a su equipo. Otra vez con seis puntos abajo. 28'34. Quedan dos minutos y medio para llegar al descanso. Lanzamiento muy alejado de García. No entró. Otra contra rápida. Otro balón para Kleijan. Otra entrada de Kleijan. Se levanta, se lleva un gorro inmenso de Fabregat. Ataca a Murcia. Murcia con Carlos García. Baeza. Recibiendo ahí en la pintura. Ese rebote que finalmente le cae Dani Pérez. Van a anotar. Fácil. Ahora Mateus está chubando al ritme de Moreni. Sí. Es un constante. Toma Idaka. Entre los dos equipos. Hernández. Kleijan. Dani se levanta. Tiro fatal. Estaba absolutamente solo. Tanto es así que falló. Se lo dio tan claro que ni tocó el aro. Y ahora hay pasos. De Pablo Murcia. Que es quien protesta al colegiado. Pero en la salida del balón. Una jugada absurda. Porque no tenían oposición. Sí. Ya. Pues sí. En muchos árbitros no son partidarios de pitar esas acciones. Porque no tienes ventaja. No el concepto de ventaja es muy importante en el arbitraje actual. Pero. Miran para otro lado. Pero. Era muy claro. Hay cambios en el torrent. Se va a retirar. No sé si va a ser Fabregat. Hector Fabregat. Se retira efectivamente. Y vuelven a la cancha. Joan Carratala. Y me parece que ha entrado también David Calero. Se retira Dani Pérez. Así mismo. Queda un minuto y cuarenta y cuatro segundos para que acabe el partido. Seguimos en directo. Nos pueden ver también por streaming en telesafor.com. O si lo prefieren en la televisión habitual. En HD. Hernández. Falla el triple. Pero rebotea al Badalejo. Se le escapa al Badalejo una vez más. Ese balón que había conseguido capturar en el rebote. Pero tocó algún jugador del torrent. Y es balón de nuevo para Gandía. Se da el base John Hernández. El que lo ponga en movimiento desde la línea de fondo. Falló el pase. Estamos entrando en esa dinámica de despropósitos. Que no molan nada. Queda un minuto y medio. Estamos veintiocho treinta y seis. Esos silencios incómodos de Víctor Rubio. Que ni siquiera llega a cuestionar lo que acaba de pasar. Porque es evident, ¿no? Que ha sido una errada muy grave. De Joan Hernández. Cuando van huit bajos. El lunich pel básquet. Front al Nou Básquet Torrent. Cuando está a un minuto. Intentando ampliar. Y un minuto. Cuando no ha podido ser. Y agafa el rebote. Dani y Muñoz. Para Jovi Merencio. Merencio rodea a dos hombres. Le cae el balón bien circulado ahora por Gandía. Para Hernández. Enlández. Anota de tres. Movió bien la pelota a Gandía. Le cayó el balón a Hernández. Solo para anotar. Un triple. Que coloca los suyos cinco puntos abajo. Acercándose en el marcador. Después de haber ido perdiendo por más de diez puntos en este segundo cuarto. Bueno. Muy buena última jugada. Sobretot de Joan Hernández. Que ha elegido muy bien el tir. Necesitaba el lunich pel básquet. Ese triple. Ese aproximación. Sobretot al marcador. Que Joan Hernández ha elegido. De forma extraordinaria. Y ha posado ese 31-36. Cinco bajos. Para los de Víctor Rubio. A veces el básquet es muy fácil. Han ido a hacer un dos contra uno. Han conseguido traer el valor. Han invertido el valor. Y al final triples sales desde el canto. Y ya está. Sí. Ya está. Bueno. Tenemos que decir que lo que han hecho es lo que deberían de hacer más veces. Exactamente. Porque están tirando el valor a tierra. Y cuando tiras el valor a tierra dando un equipo que es muy tan rápido. Primero que no eres capaz de ver con claridad quién está desmarcado. Mientras que cuando tú se pase. La opción es muy más evident. Y en este caso el dos contra uno era de cara al jugador que tenía la pilota. Y si hubiera optado por tirar la pilota a tierra pues hubiera tenido más problemas. Estaba votando. Pero bueno. Lo que ha hecho es agarrar rápido. Y aparte que el dos contra uno arribara y soltarla para encontrar en el costado de las ayudas la persona que estaba sola. En este caso Joan. Bueno. Un partido que recorden. Estem donando en directo a través de TeleSafor y también por streaming en TeleSafor.com. Gracias. Como pueden ver en las sus pantallas. A Mar Blau. Experts inmobiliaris. Desde 1983. Que no tienen dos días de experiencia. Que no. Que son casi 40 años. 38 para ser exactes. Desde inaugurar las sus primeras oficinas. Contraataque de Gandía. Cleijan otra vez. Atabla. Cleijan. Bien. Acabando la acción ofensiva a Gandía después de la pérdida en ataque de Torren. Carlos García. Juega Dani Pérez. Murcia. Esa penetración de Carratalá que no acabó conectando con nadie. Se le hizo de noche. Que hay otro tiempo muerto en las filas del Torren. Para el partido. Cuando quedan 32 segundos el técnico visitante. Sí. El equipo así muy bien. Del Tezmor. Dos buenas defensas. Una gana hasta el contraatac. Sí. Estamos hablando de cuando ha comenzado este segundo cuarto. Con Joan Hernández a la banqueta en un parcial de 2 a 14 a favor del Torren. Mentre que cuando ha entrado Joan a la pista este parcial se ha cambiado radicalmente. Ahora mismo es de 12 a 4 desde que ha entrado Joan. A menos dos triples. A menos a mejor selección. Y bueno. Una mayor capacidad de encontrar lo mejor para el equipo en atac. Tant Gómez Arrones como Sergi Bordes no han tenido opción. Han perdido muchos pilotos. Han encontrado incómodos. Incapacios. No son bases puros ni uno ni el otro. El único base pur que es capaz de portar el equipo a una estabilidad, a una mejor selección de tir, es Joan. Y así se ha demostrado con su entrada y la mejora del juego del Unix pel Básquet. Tengo un día que, una vez más, parece que esas palabras, esa estrategia de Víctor Rubio los hace bien. Porque cada vez que se hace un tiempo muerto por parte del Unix pel Básquet, siempre suele funcionar. Los jugadores entienden a la perfección lo que les demanda Víctor Rubio y suelen hacerlo efectivo a la pista. Y de ahí que se llega ahora mismo al 33-36. Tres puntos amunt para el nuevo Básquet Torrent. Últimos 30 segundos de esta primera parte. Jugará el Gandía. Van a botar prácticamente la posición. Vamos a ver Hernández. Puntea el tiro. Le queda Vera. Falta en ataque. Otra falta personal en ataque de los pibos del conjunto gandiense. En la acción de, no sé, de Vera, con el balón en la mano, levantó ahí el brazo. Ya se lo explica, eh. Pero a mí no es. A ver si no va a poder hacer nada con el balón cuando tenga el balón, no sé. No podríamos tener más, pero el que ha pasado, y a todos, yo creo que nos ha semblat que ha sido una falta que no existía. El tema es que... Para César sí existía. No, no, Dani Pérez ha agachat molt la cara. Y, claro, aún ha anat a parar el brazo, el pose de Álex Vera. Pero bueno, él no ha alzat el brazo más excesivamente. Per tant, no consideré que nos falte. Veinte segundos. La tiene Murcia. Le defiende Hernández. Este sí va a agotar hasta el final. Coincide la posición con lo que queda de primera parte. Murcia. Está Carlos García, se levanta de dos. No entra, rebote para Gandía. Tiempo cumplido. Final. Dani, que lo intuenda. ¡Oh! Que intentó Dani Muñoz desde su casa. Ese balón que acarició la red, pero que no entró. Y con esta acción se llega al final del partido en la primera parte. Corrige errores Gandía. Salva los muebles. 33-36. Se le había ido un poquito el partido, pero hemos recuperado distancias. Bueno, hemos adaptado un poco el nuestro choc al seu, pero también parando, ¿no? Parando de esa velocidad tan rápida a la que hemos estado sotmesos en el comenzamiento del segundo cuarto. Ahora ya hemos comenzado a seleccionar mejor, en Joan en la pista, dos triples de Joan. Son los dos primeras del partido, para la Unión y para el básquet. Y torno a insistir en que el pase tiene que ser prioritario en el ataque del Gandía para poder traer el petroli. Bueno, los máximos anotadores para la Unión y para el básquet de Gandía son con 9 puntos Joan Hernández, con 8 Alan Kleijan y con 6 Oscars Hernández. Por parte del 9-Basquet Torrent, tiene 6 puntos Terrades, 5 Fabregat o 4 Dani Pérez. En vez de 33-36, 3 puntos abajo. Anem al descans, anem a veure uns xicotets consells publicitaris. I enseguida, en res, quan estigui a punt de començar la segona meitat, tornem ací al pabelló municipal del Poliesportiu de Gandía. Fins ara. 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 patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Units pel Básquet Grandia, que de segur intentaran donar-li la volta al Lluminós i buscar-hi aquesta octava victòria consecutiva, encara que hem de recordar que Units pel Básquet té la permanència virtualment aconseguida i el nou bàsquetor grand està jugant-se molt i ahir pot ser que es vega la diferència. Recordem també que este directe el podem donar gràcies, entre altres coses, als nostres amics, a Marblau, experts inmobiliarios desde 1983. Tens un pis i vols posar-te en alquiler per a la temporada estival, qui millor que el que porta quasi 40 anys en catganxa d'aixa vida? Que si tens un pis o vols buscar un pis en alquiler, doncs Marblau, immobiliarios, experts, des del 1983, és que ho tens fàcil. O si tens una cotxereta al centre de Gandia o la busques, per 4.500 euros, tirat de preu, te l'aconseguixen en Marblau, immobiliaris. Bueno, quan comença Santi Roca, Pau Fuster, César Banyuls, la segona meitat, esperem que per a donar-li la volta a este marcador 33-36 per al nou bàsquet torrent. Salga Clayhan desde la banda, está jugando el Gandia con Clayhan, con Unai Zamora, con Óscars Hernández, Joan Hernández y Errequena, es el quinteto del conjunto gandiense. Otra vez Clayhan insistiendo en esa acción de penetrar y apoyarse en tablero para anotar los primeros dos puntos desde el segundo cuarto. Juega el torrent a lo Murcia. El pase para que intentara el lanzamiento Alejandro Terrades. Hubo falta personal. Y en esa segunda ayuda, Tantarriquena con Clayhan en arriba tarde. Tiro libre para Terrades. Anota el primero. Alejandro Terrades. Y nos vamos al 35-37, dos arriba de este arranque de la segunda parte de este partido que puede significar, si consigue la victoria, el conjunto gandiense, certificar la permanencia en esta liga, Eva. Enrequena. Óscars con Joan Hernández. Defendido por Murcia. El picado para Óscars y la canasta del pivot gandiense. Muy bien esta jugada, ¿eh? Sí, a pintar que van a hacer el bloque. Terrades ha anat a botar al flash y enseguida tallar rápido Óscars. Y ahora Lira torna. Muy buena acción de Terrades. Terrades, que se revolvió ahí en la zona para anotar. Joan Hernández, perseguido por Alverola. Sigue Joan con el balón. Había ahí un intento de bloqueo de Óscars. Otra vez Clayhan. Otra vez Clayhan. Sí, sí, con claridad, ¿eh? Ha encontrado ahí una llave de acceso a la canasta contraria. Zamora. Después del robo de balón, otra vez buscando a Clayhan. Ahora se frena. Con Joan Hernández para iniciar la jugada. Zamora. Tablet dentro. Ha salido con la lección bien aprendida al Gandía, igual que en el comienzo del partido. Y Tornema-Mampendre la ventaja al marcador. Una vez cada vez. 40-30 en la ópera. Lundinx pelvazos. Falta de Joan Hernández. Se le había escapado. Pablo Murcia metió la manita y la falta personal que indican los colegiados y que favorece al equipo de Torrent. Bueno, ha començat, ¿no? Esta segunda mitad, como había comenzado el partido, el Unispelbásquet quizá puede ser dominant un poco más el juego, pero no ha de olvidarse el que ha pasado en la primera mitad, y es el cambio de dinámica. Tercera falta de Óscar. Estaban los dos buscando mucho, a ver quién hacían la tercera falta, y ha sido Óscar. Bueno, pues es una falta que nos complica la existencia tan pronta, ¿no?, a dos minutos de esta segunda mitad. No sé si moura a fitxa Víctor Rubio y posará a Umbera Uídes de Buixá, pero que, bueno, a cabo ya la fe es un jugador de una gran cualitat, y referencia en los momentos iniciales y centrales de la temporada, y de momento parece que continuará Óscar en esas tres faltas personales. Y el lanzamiento del Nobásquet-Torrent para igualar el marcador, y Sistella del equipo torrentivo. Terrade se anotó también y consigue equilibrar el marcador, 41-41. Dos minutos jugados de esta segunda parte de Hernández, ahora ha pasado, no entra el rebote para Fabregat. Le cae el balón a Alverola, por la parte izquierda del ataque, se precipitó, no consiguió llegar al pase a ningún compañero, la tiene Kleyhan. Está Mora buscando a Óscar en el poste bajo, Óscar tratando de levantarse ante dos, y anotar bien Óscar. Y cuando recibe ahí abajo es prácticamente imparable. Con el tele suena a Marc Arbeloa. Sí, porque se ha retirado cojeando ostensiblemente Pedro Bustamante al descanso, con todos los visos de no volver a la cancha. Se había doblado el tobillo en la primera parte, y ese jugador no participa más. Y ahora le toca el turno a este hombre, a Marc Alverola. No parece tan grave con el de Bustamante, aunque por excesos de dolor podría no poder compararse al partido. Vamos a ver, porque va a estar ahí atendido por la oficio del torrent, pero de momento es otro contratiempo para el conjunto naranja. Sí, porque son posiblemente dos jugadores clau, ¿no?, para el nuevo básquet torrent, tanto Alverola como el anterior jugador nacionado. Y veremos cómo evoluciona el equipo torrentino. Murcia con Calero. Este es Terrades. De dos Terrades. No entra. Rebote Oscars. Joan Hernández. Con Unai. Recibe Clayhan. El capitán con el balón buscando un bloqueo para acabar conectando con Oscars. Que recibe y ya nota. Y me gustaría comentar la ciudad anterior, que me ha resultado curiosa, porque me había visto que un exterior bloquejara directamente desde la zona a un pivot, si podemos considerar a Terrades como pivot, ¿no? Bueno, lo fíen todo muy a un contra un contra un contra Oscar y a esa quarta falta personal hipotética. Sí, el torrento está jugando a eso, a un contra un de cara de Terrades a Oscar, porque es más rápido a ver si puede traerlo del partido. Sí, pero ya el pic en rola y sí que volían hacer ya era... Ya, eso ha sido, porque damunt es cambiar ahí en esa situación y ya está. Bueno, cuando comentaba, ¿no?, a la mitad, aparte, al descans, que está organizando-se, ya lo aviso, para el último partido, así al pabellón municipal del Poliesportio de Gandía, que será el 8 de maig. Está organizando-se un ya mítico, también, quilo solidario, organizado a mitos, ¿no?, podríamos decir, para un mito del básquet y para la penya al bigotet, siempre en beneficio de las asociaciones a favor de los más desfavoridos. Y recuerden, pues, por tanto, ya se dirá en más detalle a las próximas semanas, a los próximos días, que para el 8 de maig, que será el último partido de l'Àngels Visión Unís pel Básque de Gandías y el pabellón, esta temporada, s'organizará un quilo solidario, ya saben, pues, la típica, ¿no?, de portar, bueno, pues, a productes no preceders, com pot ser la pasta, ¿no?, la sal, el sucre, productes enjaunats. Y recuerden, pues, que o vayan organizando-se vosotros, también, con sus compras, que para el 8 de maig, hay un quilo solidario, así, al pabellón municipal del Poliesportio de Gandía, con el último partido de l'Unís pel Básque de esta temporada en Lliga Eva. Juan Llanza de 3, Alejandro Requena, pero no arriba en 6 de llar, intentant allargar la distancia al marcador. No ha notado Requena. Víctor, en aquests temps mort, ha buscat exclamar en el partit Requena, que avui no está aconseguint anotar. Y, bueno, ha fallado el tir, pero Víctor, l'aplaudir porque vol seguir buscándolo, sap que el necesita. Ha notado Terrades, Hernández, ahora otra vez buscando a Requena. Requena con Joan, el base de Gandía, le persigue Murcia, también aparece ahí para tratar de, de pararle Calero. El balón para Óscar, en el lanzamiento exterior, el rebote para Unai, erró una canasta fácil. Y ahora juega Murcia. Se tiró ahí con todo Kleyhan. Es que era un porter de fútbol, eh. Se tiró con todo Kleyhan para evitar evitar ese pase. Interceptó el balón, pero... Como si res, eh, él a la seua. El veus y dius, pues no ha pasado res. Uno más. Se ríen sus compañeros en el banquillo. El batacazo que se ha agarrado Kleyhan. Que lo da todo en cada acción. Terrades. Murcia. Para adentro ese balón. Y... Sacará Gandía. Buena defensa del equipo. Estuvo muy encima ahí, efectivamente, como dice Pau Juster, la defensa de Gandía. Para asfixiar el juego ofensivo de El Torrent. Este mes en la línea del primer cuar, ¿no? Espere que el último cuar no siga la línea que van a setar en el segundo cuar. Porque, bueno, de momento ahora ellos no están teniendo opciones de correr ni de frotar pilotes. Kleyhan. Se agota la posición. Se levanta. Kleyhan se quedó corta. El rebote que favorece al conjunto visitante con Terrades. Ese lanzamiento a tabla que va a entrar de Calero. Que empata el partido. 45-45. Quedan cinco minutos para que acabe el tercer cuarto. Y el partido está igualado. Oscars. Segundo lanzamiento a media distancia de Oscars. Y segundo error. Pero hubo falta personal. En esa acción posterior. Que le permitirá sacar de nuevo de fondo a Gandía con Joan Hernández. Que ahora mismo está dirigiendo al equipo. Zamora. Requena. Falta en ataque de Oscar. S'ha meditxat el bloqueig. Quarta falta personal. Quarta. Imagina que, evidentment, com veiem ja la zona de sustitució de l'Unix pel bàsquet. Pues ya ha fet cambiar a Alejandro Vera per Oscar Hernández. Precisamente por esas cuatro faltas que porta ya el jove pivot de 18 años de l'Unix pel bàsquet. Y vamos a ver si Álex Vera, que entra en sustitución de Oscar Hernández, es capaz de dejar una mejor impresión a la pista que durante la primera mitad. Muy buena la acción, aunque no pudo finalizarla Héctor Fabregat. Zamora. Muy precipitado Zamora ahora en el ataque. Murcia doblando ahí el pase para que se beneficie Calero y Anote. Ahora se estén precipitando muy. Es lo que parlaven, ¿no? No estaban obteniendo esa recuperación. Ahora tornen un poco esa senda. Es lo que deben evitar, ¿no? Fernández. Leijan de tres. No entra. El palmeo que favorece a Murcia. El base del torrent. Está Pablo buscando la combinación con sus compañeros. Tratando de organizar el juego del equipo. Se decide por un lanzamiento exterior. Y lo anotan. Anotó el triple Pablito Murcia. Que estaba ahí buscando cómo hacerle daño al conjunto gandiense. Y al final le cayó un balón. Y no se lo pensó para lanzar desde el exterior y anotar tres puntos. Y amplía la ventaja a cinco. Zamora para Vera. Poste bajo. Dos contra uno con Vera. Saca para Zamora. Lanzamientos de tres de Zamora. Anota un ex Zamora. Con el grito de furia para contestar a la acción anterior. Molina importante que es triple. Porque ahora están Chuban a defensar dos contra uno. Con Rivera en el pal Vais. Y es una gran manera de castigarlos. Ellos han fallado. Zamora que se pone las pilas para hacer que su equipo reaccione. Leijan también. Arriba a tabla y adentro. ¿Cuántos puntos lleva Leijan? ¿Cuántos puntos lleva Leijan en el partido? Porque está siendo uno de los jugadores... Técnica. Uy, va. Técnica. 14 puntos lleva Leijan. 14 puntos. ¿A quién ha sido la técnica? A Calero y a Unai. A dos, ¿no? A dos jugadores. Uno a cada uno, ¿no? A este hombre. David Calero. No sabemos. Yo no lo he visto. ¿Qué ha pasado? ¿Se habrán encarado o algo, no? Es una piccabaralla que han tenido después del tir que ha entrado. Una piccabaralla. A mí me ha parecido muy exagerado, la verdad. Hay jugadas en las que se parece que los árbitros están un poco sensibles, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Están ahí a la que cae, como se suele decir, ¿no? Exacto. Y como no podía ser de una otra forma, desde los 150 aficionados, y lo hace saber también al árbitro, que consideren que la decisión ha sido buena y en favor del nuevo básquet torrent, cuando ahora mismo ha eixido del terreno de juego Alan Clayhan, espera que entrará Joby Meret. Ah, vale, 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 ya sé qué va a pasar. Es la segunda técnica. Se nadan al vestuario. Esto indicaba el árbitro, que le pedía al delegado de campo que le indicara el camino de vestuarios. Pero en la primera mitad, recordeo que per simular la caiguda, le animía el final. Es verdad, es cierto, es cierto. Estaba atento ahí para el costero. Pues está perdiendo efectivos el torrent. Eso me iba a decir, siempre que todo se le puso de esquinas al torrent. Bueno, semblava que Eterrade ya había perdido la pilota y que no tenía... Lo he atropellado Vera, le evitan la falta personal. El público protesta. Pero ha sido una falta yo creo que clara de Vera. Tercera falta, ¿no? Sí. Se anima a Vera en tres y a Óscarso en cuatro. Tiros libres para Alejandro Terrades. El primero se quedó corto. Quedan dos minutos, 45 segundos para acabar el tercer cuarto. Va con el segundo Terrades. También lo falla. Vera que captura el rebote. Y aquí no ha pasado nada. Balón para John Hernández. Con Murcia frente a él. Se ha instalado en la dirección del equipo prácticamente todo el partido. Vera en el gancho. No entra el rebote con codazos ahí entre Dani Muñoz y Terrades. No indicaron nada. El torrente en el triple. Anota otro lanzamiento desde el exterior. Y tres puntitos de nuevo de ventaja. De guanyar, uy o no, bueno, es crea. Y también esa distancia entre los equipos de baixa. Y de ahí la necesidad máxima de la que hablamos para el nuevo básquet torrent, que bueno, está dando todo completamente todo a la cancha, tanto táctica como técnicamente, ¿no? En este partido. Bueno, 52-53. Es la primera de las tres finales que le quedan per jugar a este nuevo básquet torrent, que va a aterrar a Lliga Eva de alguna manera un poco inesperada per esa pandemia, ¿no? Pues bueno, está tratando de que no siga un somni y poder continuar la temporada que ve en totales de la del Yei en esta categoría. Ha fallado el torrente en ataque. El rebote favoreció a Gandía. Fernández. De tres. Cortita. Rebote poderoso de Vera. Gancho a tabla y ganasla. Buena acción ahora del tíbol gambiense. Necesitan que Vera Parega. Que coloca de nuevo los suyos por delante en el marcador. Habían pitado. No valía esa acción posterior. Contorna a entrar, ¿eh? Sergi Bordes, pero Joan Hernández. Recordemos lo que ha pasado cuando a Isidio Hernández en el primer cuarto, al final del primer cuarto, al principio del segundo. Bueno, esperemos que no es repetir la historia en este partido. Bordes. Cuando Bordes. Ha parado claramente el valor con los pies y, por lo tanto, valor para el Units y para el básquet de Gandía. Muy bien, un otro rebote ofensivo y dos más uno. Y dos más uno, ¿eh? Importantísimo. Muy bien, Vera. Reivindicándose. Si es que le hace falta, después de una primera parte en la que estuvo bastante gris. Pero con estas dos acciones ha demostrado lo que es este jugador. Pedazo de pivot. Al que las lesiones no le han dado continuidad a esta temporada, pero que desde luego marca la diferencia. Jugada de tres puntos. 5-7-5-3. El Gandía que se va cuatro arriba. Cuando queda un minuto para acabar el tercer cuarto. A ver si de una vez por todas se despega en el marcador del conjunto gandiense. Aunque el torreno da su brazo a torcer. Anotó a Alejandro Terrades. La tiene Bordes. Últimos 45 segundos del tercer cuarto. Defendido por Murcia. Sigue Bordes. Conecta con Vera. Falta personal. Parece que la piten incluso antes del contacto. Sí, sí, sí. Es ahí, ¿no? Están esperándola. Tienen el silbato. Bueno, el partido es muy físico, ¿no? Y, claro, de vegades el pito también se escapa, ¿no? Sí. Cuando el partido es físico, el pito está muy suelto. El pito está ahí. Es lo que hay. ¡Ay! No, no. Es disante. Si hubieran visto la imagen de los cuatro, los tres girados mirando a ver qué decía Pau. Pero el hombre ha decidido callarse. Porque cada vez que habla sube la bolsa, las opciones de CaixaBank se disparan. Cada vez que habla... Bueno, CaixaBank no está pasando por buenos momentos. Te sabía yo que tienes para todo. Es que tienes... Sí, sí, sí. Pau sabe de la actualidad en cualquier aspecto de nuestra sociedad. Hombre, cualquiera sabe que ahora mismo... Esos pobres banqueros que están ahí esperando a ver. No, pobres banqueros no. Si les toca o no les toca. Pobres banqueros no. Pobres trabajadores de banca. Trabajadores, me refiero, claro. Bancarios. Bancarios, bancarios, ¿no? Los banqueros están de cine. Los tíos. A ver si... Y las tías. Si están entre esos 3.500 que se van o no se van. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ese tapón valía su peso en oro, pero yo creo que había falta él. Sí, es probable que... Ha sonado a castaña. No ha sonado a goma. Ha sonado a carne. Es verdad. Pues menos mal que falló el primer lanzamiento Fabregat. Quedan 25 segundos, señores, para que acabe el tercer cuarto. Fabregat tiene posibilidad de reducir los cuatro puntos que ahora mismo colocan a Gandía por delante en el marcador. Ahí va Fabregat con el segundo lanzamiento. Lo anota. Y nos vamos a los cambios. En las filas del torrent. Se retira Fabregat. Y entra Carratalá. El Unitspelbasket se mantiene en el quinteto que está ahora mismo dentro de la pista. Bordes. Perseguido por Murcia. Murcia. Bordes. Requena. Requena. Merencio. De tres. Dentro. Merencio. De tres. Anotó Joby. Tres puntitos. Cuando quedan tres segundos. Ojo al lanzamiento de Murcia. No entra. Va a acabar. El tercer cuarto. Y vamos a ver si vale o no vale. Digo, va a consultarlo, pero no sé qué va a consultar. Uf, no sé yo, eh. Ese lanzamiento... Igual vienen aquí a pedir que se lo enseñe. Claro, le está preguntando a la mesa. No vale. No vale. No vale. Alborozo en las filas gandiense. Indignación en las filas del torrent. Esto es lo que había. Pitar lo que pitaron, una de las dos partes se iba a protestar. No sé yo, eh. Yo creo que ya había... Muy justito, eh. Es más, te digo más. Me parece que... A ver, digo una tontería. Yo creo que no ha sonado la bocina. Cuando debía haber sonado. ¿Tú qué dices? Potcher. Va, no es. Ha pasado algo raro ahí. Me ha dado muy rápido. Yo he visto... Yo he visto el marcador parado. Cuando el gol estaba rebotado, estaba en 0,2 décimo. Yo no sé si eso ha dado un test para palmecharle y tirar la copa a dar. Y estaba como parado el marcador, no sé. En teoría, ha dado un 0,2 para palmechar. Pero claro, ha sido un palmecho en un poco de movimiento. Exactamente, sí. Con 12, con 12, también, Oscar Hernández, que no hemos de olvidar, que ha portado cuatro faltas. Y, por tanto, bueno, veremos a qué punto va apretarlo Víctor Rubio. También, con 9 puntos, hay dos jugadores. L'altre pivot, Alejandro Vera, y también, Joan Hernández, el base, el director d'orquestra, des de Units pel Básquet Gandía. Per part de l'equip torrentí, bueno, 15 puntos de Terrades, 7 de García Sauquillo. Y la resta, la verdad, que molt repartits, Fabregat, Pérez, Murcia, molt repartits per la resta de l'equip visitant. Y no hemos de olvidar, que si estamos así, es gracias a Immobiliaria, a Mar Blau y Experts Immobiliaris desde 1983, que el donen cualsevol apartamento que tú somies, el tienen ellos para pasar un estiu espectacular. Vamos a la última cuarta del partido. Calero, ahora, pasado, anota. La defensa de Álvaro, que la ha trencado muy fácil. Anotó Calero, 6, 2, 5, 8. Entrando en el tramo definitivo del partido, en el último cuarto, Vera con Requena. Requena que se la pasa por la espalda. Se tiene que frenar, pero en el reverso se levanta y de dos. Para anotar Requena, de dos. Ha de aparecer Requena, porque necesitemos el club en la posición de Salet. Van a estar bien momentos del partido, pero tan Jodi con Requena tienen que aportar. Calero, hago el tiro, pero finalmente penetra y lanza ese gancho que entra. Y que acerca a los suyos. Se envío ahí, buscando a Vera. Muy precipitado. Estaba rodecha de 3 o 4, 2 o 2. Y lo que suele pasar. Falta personal. Al dirse era precís, no era precís. Y no creo que siga muy contento Víctor en la defensa del baladejo. Que el calero le ha trencat dos voltes seguides. Bueno, pues la falta personal que protesta en bordes. Que se va a ir al banquillo. Bueno, no ha sigut una bona lectura de Sergi, perquè ara mateix el que interessa és tornar a portar el torrent a posicions més llargues, que es desgasta físicament en atac estàtic, i no deixar-li oportunitat de recuperar a pilotes perquè pugui córrer, perquè pugui fer transicions ràpides, que és on ell està com peix en l'aigua. Bueno, tornem a insistir que l'equip de l'unit pel bàsquet és molt superior en centímetres, és molt superior en l'atac estàtic, però no ho és en el camp a camp, en el cost to cost, que diuen. És més complicat de moure's d'aquí respecte a un equip del torrent, que ja hem comentat, que sembla més un equip júnior en el seu estil, en la seva forma de presentar-nos tàctica i tècnicament els partits. Per tant, hem de saber portar-los al nostre terreny, que en moments del partit s'ha jugat on volia Víctor Rubio, en moments del partit s'ha jugat on volia l'equip del torrent. Allà estan els aficionats del pavelló, aquests 150 privilegiats que poden estar al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per poder animar el seu equip. I jo volia preguntar-te, César, tu què vas a fer aquest estil? Doncs el que tu em pugues recomanar, perquè estic un poc perdut. Doncs mira, Mar Blau, Experts Immobiliaris, et pot donar un apartament ahí a primera línia de platja, o si no t'agrada més a eixa zona, més cap a rere, o si vols pel centre de Gandia també. Cap al final de la platja, m'agradaria. És que, per a on? Cap a la zona del final de la platja. Iixa zona més tranquil·la, no? Però a l'Aguir, doncs Mar Blau te la porta. Més exclusiva. És que Mar Blau te dona l'apartament per on tu vulguis. Perquè si des de 1983, que estan ahí recomanant a tots els turistes i a tots els gandians a on han d'estiguer, doncs en tu, César, ho faran exactament igual de bé. Me ho apuntes. Perfecte. Pararé en Víctor, de Mar Blau. César es de posibles, César es de posibles y es sentarse y cerrarlo rápido. Bordes. Merencio. Me va Merencio, la saca para Alba D'Alejo de dos. No entra. Él mismo captura el rebote Vera. Merencio otra vez, tres contra él, le meten ahí la mano. ¡Oh! Y se juega la técnica ahí, ¿eh? Sí. Y pumba. Técnica. No, pero para Calero. Se la pitan a Calero, ¿eh? No, este Calero no está hecha el Sintelichén. Se va a encararse a Joby justamente a van del árbitre. Este no... Bueno, la inexperiencia, ¿no? ¿Cuántas técnicas llevamos hoy? ¿Esta es la quinta? ¿La cuarta? La cuarta, la cuarta. Cuatro técnicas, tres lesionados, piques por todos los lados. Picabaralla que dice... ¿No? Picabaralla. Picabaralla. Que dice mi amigo César Banyuls. 64-61. No hay mucha calidad en el partido, pero es un partido, como se dice en terminología futbolística, bronco y copero. Bueno, es entretenso, ¿eh? A mí no me ha gustado porque es muy intenso, ¿no? Es el partido intenso, bueno, almenys veus intensidad y veus que los dos equipos están diseñando su autos. Bueno, 8 minutos y medio per demand. Juan Enziste y el Novas, que toquen para posarse 62-63. Ganaste Rubén Baeza. A quien le habían indicado la técnica, ¿no? Sí. La había pagado Calero. No, Santi, es que hemos estado todo el partido llamándole Calero a Rubén Baeza. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan y que hay que asumirlas. Mea culpa. ¿Algo más? Y ahora que tenemos este momento de silencio, pues aprovechamos, ¿no? Para esos momentos habituales que tenemos en los partidos de saludar a nuestros seguidores a través de Telesafor. Porque Rubén, un carpintero que no puede ser mejor persona, está atento a lo que está haciendo el Ángeles Visión, que va ganando 65-63. Bueno, desde aquí un fuerte abrazo y un saludo para Rubén. A ver si no se arregla el armario de la cocina. Alba de Alejo anotó. Ahora sí, triple Alba de Alejo. Antes se le ha salido de dentro. Pero avanza bien ductal y en esta ocasión no ductal. Es la diferencia. Y es que este bueno es más de foro. Murcia no entra. Ahí es el rebote. Se la vuelven a capturar. Otra vez lanzamiento, que no entra. Una tres rebote. Suma y sigue. Tercer intento y al final, claro, tanto va el cántaro a la fuente que acaba entrando. No cerró bien el rebote defensivo el equipo de Víctor Rubio. Se aprovechó el torrent. Que reduce distancia. 6-8, 6-5. Tres arriba, Gandía. Tica en falta. Balón para el conjunto bandiense. Quedan 7 minutos para acabar el partido. Ahora... Baeza y Joby que hacen las paces después de la acción anterior. Mira, torna Marc Arberola que se había lesionado. ¿Está bien? ¿No es Arberola o Alverola? Ya estoy perdut, eh. Alverola. Ixos con gnomes. Como el de Sueca. O Tabernes. ¿No? A ver. Hernández. Es un triple que no entra. Madre mía. Balón al final se lo dan a Joby. Y acaba habiendo faltas sobre este hombre. Ixapero no creo que le ha hecho hacer mucha gracia al entrenador. En un primer paso después de al centro. Un regal de Nadal. Al centro después de agafar el rebot. 25 de desembre. No un poco más parles de regalos que hoy me he tragado un alivio masculino y un alivio femenino donde regala mucho. Eso es una indirecta, ¿no? No, es directa. Directa bien clara para los que estiguen sentint nos. Directa al míster. Joby ha anotado el primero. Bueno, en el básquet de chiquets suele pasar que no suelen siempre elegir la mejor opción. Eso lo faltaba. Son alevines. Queda 10 años. Quiere que estén ahí leyendo el paro. 12 años. Muy bien. Pero eso me ha dicho. 11 o 12 años. Bueno, está el Gandía 5 arriba. Quedan 6 minutos y medio para que acabe el partido. Pero el Torren que no da su brazo a torcer. A Rones. En esta ocasión está en la posición de dos. Yo creo que ahí sí que va a ser capaz de estar más opciones de aportar. Tiene John Hernández para el Badalejo que se levanta, se queda corta. El rebote no lo cierra Gandía en ataque. Sí lo captura el Torrent. Alverola que se ha recuperado de esa lesión en el tobillo que ya está en la cancha. Ahora se acaba de comer ahí un bonito tapón. El jugador del Torrent, Dani Pérez. Bueno, bueno. Y esa pérdida de Joan. Uf. A ver, a ver, puede ser el Gómez, eh, Pau. Sí, sí. Que ha deixado caure el colze y el brazo del cabello. Sí, si pita antiesportiva no pasa nada. Y si pita falta antes tampoco, pero bueno, la vegada la han fortada. Sigue moviendo el banquillo del Torrent. Ahora va a jugar estos pivots. Gandía, dices. No hemos de olvidar, eh, que Óscar Hernández está en cuatro faltes y que una más. Ya la espera tres. Bueno, pero quedan cinco minutos y ya es el todo por el todo. Ya van todos, sí. Bueno, va a insistir el Gandía en esa superioridad que tiene en el juego interior. Ahora con los dos hombres en la cancha. Vamos a ver cómo actúan en ataque. Y vamos a ver cómo hace lo propio el Torrent para superar esa muralla que son Vera y Óscar. De momento el balón no ha entrado y el rebote. Tocado primero por Óscar y después capturado por Vera. Merencio le indica a Gómez Arrones que cambie de lado. Joan Hernández ahí recibe Gómez Arrones. Había cortado la zona por acceder a esa posición. La saca para Joby. Estaba pisando el balón muy largo. No ha tocado en el aro. Rebotea el Torrent para buscar una contra por el carril central. Lanzamientos exterior de Carlos García y anota. Muy cómodo y muy tranquilo. Muy solo. Y de ahí estos tres puntos para rimar el marcador. 70-61. A dos cuando entramos. Llegamos al Ecuador del último cuarto del partido. Con dos puntos arriba para Gandía. Que ahora puede ver cómo su rival empata el partido. No ha entrado. Es el balón de Alverola. La bandeja que finalmente no consiguió anotar. La fichua gandiana que se va a sentir al pabellón municipal. Fernández de tres. Rebote para Óscars. Se levanta Óscars y anota. Rebote ofensivo. Claro de Óscars que vuelve a hacer un poquito ahí la gomita Gandía. Se coloca cuatro arriba. Baeza. Alderola. Carlos García. Buscando ahí un pase. Con Carratalá. Otra vez Baeza que se levanta desde el exterior. Y finalmente el más listo ha sido Carlos García que ha capturado ese rebote. Para anotar con comodidad. Y ahora está pidiendo falta Carlos García. Sigue pidiéndole la falta el árbitro que le mira. Le dice que se calle. La tiene otra vez a punto de perder. Gómez Arrones. Se levanta Gómez Arrones de dos. No entra. Reboteado Rubén Baeza. Verola con Carlos García. Jugando en ataque Torren. Para intentar empatar el partido. Quedan tres minutos y medio. El tiro final que no toca ni el aro. Y que rebotea Óscars. Botando el balón. Para Gómez Arrones. La saca larga para Joby. Está Joby. Pica. Buscando a Óscars Hernández. Metió alguien el pie. Cortó ese balón. Y la ventaja se mantiene exigua en dos puntos. Tres minutos, veinte segundos. Quedan para que acabe este partido. Que podría dejar al Gandía prácticamente en la Liga Eva. Después de haber pasado por esta inesperada fase de descenso. Arrones. Ahora sí. Ahora sí anotó Gómez Arrones de tres. Se ha escoltado. Para sacar cinco puntos de... Que parleu mal de mí. Pues pam. De ventaja para el Gandía. Ahora tendría que apetar en defensa. No lo hace. Le cae el balón a Baeza. Dobla pase. Mete la mano Joby. Muy buena chula, eh. Muy buena chula, eh. Es que Joby y Jibbol ve la defensa. La es muy inteligente. Sobre todo defensivamente. Sacará a Alverola desde la línea de fondo. Dos minutos, cincuenta y cinco segundos. Se lo vamos contando en este tramo final del partido. Son cinco arriba para el equipo de Víctor Rubio. Que quiere completar su racha victoriosa en este 2021. Capturó en ataque Baeza. Carlos García. Carlatalá. Se levanta para intentar anotar. No entra el lanzamiento. Qué gran hobby. En ataque era Terrades. Y ahora el balón es para Hernández. Que se ha ido muy bien el paso por la espalda. Y a la remanguillé para Vera. Vera no nota de dos. Peleaba por el rebote de Óscar Hernández. Estamos cinco puntos arriba. Tan solo falta de Vera. Vera yo creo que es al tirar. Después de que haga Fer y Johan. Tirar un triple y que quede súper bien. Pero igual no era la mejor selección de Tir. Y cuarta de Vera. Bueno, que en dos minutos. Exacto. Bueno, tres. Dos mics. Dos vintisís, pero directs actes. Está el público hoy especialmente protestón. Y eso que son poquitos. Poquitos, pero gritones. Atacando Torrent. Y reboteando Óscars. Joby. Quiere Víctor que se den prisa. Rebasar la línea de los dos campos. Hernández. Buscando bloqueos. Saca fuera. Otra vez Zarrones de tres. Otra vez Zarrones para anotar otro triple. Seis puntos consecutivos de Gómez Arrones. Voy arriba. Que se sacude de alguna manera. Las acciones de imprecisión del arranque tras su regreso por la lesión. Y coloca su equipo ocho arriba cuando quedan dos minutos. Parlem, no, de ese, habitualmente, de ese malefici del locutor. Cuando parlem a favor de un jugador que acaba errando. Bueno, pues ese malefici de veces también va a favor nuestro. En este caso en Alejandro Gómez Arrones. Que estábamos hablando de que no estaba hoy muy fin. Bueno, pues las dos últimas jugadas han sumado seis puntos importantísimos. Pero también habían dicho que en la posición de dos anaba a poder tener más opciones. Es de Vélez. En la primera parte de uno prácticamente no ha tenido opciones. Ha perdido pilotes, casi todo. Y así, muy bien Joan Hernández. En las últimas acciones de Joan, muy bien. Y así, muy bien. En el caso de Vera, que se ha jugado el triple. No era el mejor lanzador, pero estaba solo. Y en este caso, los dos triples de Gómez Arrones. Que han sido, pues eso, un punto positivo para el jugador y también para el equipo. Que ahora mismo, pues, le complica mucho la vida a un torrent. Que todo el partido ha estado ahí. Que no le ha perdido más la cara. Y hasta que ha llegado a dominar de 10 puntos o más. Pero que parece que va a tener difícil con Óscar y Vera a la pista. Si no tiene un gran recert. Ahora, por ejemplo, es queda Óscar. Entonces, entra Dani Muñoz. El equipo retoma. Pero, bueno, en principio, en dos minutos, cinco segundos. Mola de remar y mola de clavar el torrent para poder guayar el partido. Y a Gómez Arrones que el van fichar para jugarse el balón. Bueno, pues empezando por este ataque. Tiene que anotar el torrent si quiere estar en el partido. No lo consigue, pero sí en segunda instancia. Anota el torrent por mediación de Terrades. Y se coloca seis puntos abajo. Y ahora tiene que anotar Gandilla para que no se le complique el partido. Joan Hernández. Insistente en la defensa de Alverola. Y Santi, me estaba fijando ahora en el tiempo muerto que la presidenta ya no está en el palco de autoridades. Ya está delante de la peña a bigote. Uy, 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 uy. Ya ha perdido Hernández con Alverola. Se levanta. Que es el hobby. Taponazo de hobby que puede haber valido un partido. Ese balón puede haber valido el partido. Y ahí recibe Dani. Se levanta con potencia. Se lleva ahí un golpetazo de su par. Que es falta personal. Parlaves, fue un momento, Pau, ¿no? De la importancia de hobby en defensa. Bueno, ahora se acaba de demostrar perfectamente, ¿no? Exactamente. Ha conseguido arribar y ha pasado un tapón importante. Dos tapóns importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Un minuto y 22 segundos. Ha fallado el primer lanzamiento. Recordemos que Gandía gana. Está en esa diferencia de seis puntos. Y a notar ahora la cosa quedaría bastante clarita, pero no lo hace. Y rebotea el torrente. Tenemos partido por delante. Queda un minuto y 20. Vamos a ver qué hace ahora el torrente en ataque. Porque se pueden acercar en el marcador a cuatro puntos, incluso a tres. Pero otra vez hobby. Muy bien. Otra vez hobby gladiador. Merencio en la lucha por ese balón. Increíble en las acciones defensivas. Increíble, hobby. Está tremendo en defensa. Estas son esas típicas cosas, perdona, que no eixen claramente en las estadísticas, pero que demostren la importancia de jugadores con hobby y merencio. Exactamente. A ver, a más que no eixen, porque los dos tapones y el robo sí que eixen, no eixen en qué momento se hacen. Porque no hay quien maquilla mucho las estadísticas durante todo un partido, pero en los momentos importantes no se les está. En este caso estamos hablando de dos acciones positivas que suponen, Primera, dos canastas que no te fan, son cuatro punts. Un balón que recupera es que te posibilita en dos tirs lliures, ¿vale?, en artesan. Son acciones de seis punts, eso es muy importante. Y en el minuto en el que estamos. Exacto, evidentemente. Bueno, seis todavía, arriba Gandía que quiere cerrar el partido, Merencio lo tiene en sus manos, va a lanzar Merencio, anota hobby, se va a siete Gandía, tiempo muerto. Puedo ir a hacer como Adán Canca ahí. Un poquito, mira, pues son un turno, estoy un panegú. Eixa respiración, ¿eh? No, no, son jugadores que fan molt de trabajo brut y que gracias a acciones defensivas conseguen cambiar un partido. Bueno, ahí veiem, en las seues imatges veuen observar a Mónica Nogueroles, presidenta de l'Units pel Básquet Grandià, junt, como decía Pau Fuster fa un moment, muy propiet de la penya al bigotet que se ve ahí. Y no hemos de olvidar, y no me cansaré de repetir infinita de veces, que si estamos así es gracias a unos inmobiliaris, una empresa de pisos, de coches, de trasteros, que está así apoyando el esporte de la Safor, apoyando el esporte de Gandía, porque no todo el mundo podría decir yo estoy al costado del esporte ahora, en momentos complicados. Pues Mar Blau, Experts Immobiliaris, e ho fa sense ningún tipo de problema, porque sap de la importancia de l'esporte a la comarca de la Safor y sap la importancia de l'esporte en momentos de pandemia, de ahí que estigui al costado de Tele Safor y también de l'esporte de la comarca de la Safor. Y ya si aprofitemos y digamos que en 4.250 euros tienes una coche al centro de Gandía, pues mejor que mejor, o en 2.500 euros tienes un trasteret para guardar la ropa que no estás utilizando o ese trasteret de fallera, que este año no han podido utilizar, pero ya saben que este mes. Bueno, pues mejor que mejor, 2.500 euros, y tienes un trastero al centro de Gandía, desde el 83, 38 años. Queda Santi, Pau, César, 1 minuto, 10 minuts, estem a 79, 72. La hora de la verdad en el pabellón, con el Gandía por delante, pero con el torrent tratando, bien robó ese balón Gandía, le cayó a las manos de Joan Hernández. El Verola presionando una vez más al base del conjunto gandiense, mete la mano al Verola, el balón se pierde por el lateral. Muy intenso defensivamente, bueno, y en el ataque también Marc Garbelola, es jugador moral electric. Le dan 51 segundos a este partido. Y se corta a Malenda, no sé si te recordes, jugador del Valencia Vázquez. Valencia Vázquez, duran molts años. Hernández, Vera, abriendo el juego, Merencio. Se trataba de marchar ahí, recibió una falta personal. que le llevara los tiros libres. Una vez cada mes, Joby, ¿eh? Y que podría cerrar definitivamente el partido si acierta desde esa línea de lanzamiento. Ahí va Joby, primer lanzamiento y anota. Para dentro del primero, ocho puntos, quedan 42 segundos. A punto de certificar una nueva victoria el Gandía en esta marcha exitosa del 2021. Anotó también Joby, nueve puntos. El partido ya en las manos del equipo de Rubio. Quedan 38 segundos. Ataca el torrent, Alverola. Arriba para anotar el torrent. Dos puntos de Terrades que colocan seis. Joby, sigue Joby con el balón. Deja que le caigan encima, pero la pierde. Contra golpea el torrent. Cuidado con ese triple, que se queda corto, menos mal. Hernández, el rebote, el pase largo para Joby. Anota Joby para rubricar una gran segunda parte del jugador Gandien. Se quedan ocho segundos. Falta de Joan, que atropelló al jugador torrentino. Y acaba de enseñar la cuixa Joby y la veridad es que ese último back le va a pasar falsa porque es una buena ferida. Se ha cremado la piel. Un jugador que dona todo. Ya viste que se tapa el balón y se ha girado hasta la piscina. Ha caído tres o cuatro buenas al suelo. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Final. Final del partido. Al que se llega con ese marcador ochenta y tres, setenta y cuatro. Nueve arriba para Gandía. Y acaba sumando un nuevo triunfo, una nueva victoria en un partido en el que Torrenta ha vendido cara su derrota, ha peleado muchísimo, ha tenido que superar lesiones, eliminaciones por técnica y al final la victoria queda en el lado local, en el conjunto gandiense de César Banyols. Sí, no ha sigut una victoria gens fàcil d'obtindre perquè el Torrent, bueno, en les seues limitacions en la pista a nivell de jugadors grans o de jugadors en experiència ha demostrat que, bueno, amb més intensitat s'està intentant no baixar, no? En una categoria que potser per al club és un poc atípica, no? El seu lloc natural seria més una primera nacional que ha sigut la categoria en la que ha estat i, bueno, ha sigut un equip que li ha jugat molt intensament que per moments en el segon quart ha sigut capaç de canviar-li la cara al partit i dominar amb aquest ritme elèctric i aquesta recuperació però la veritat és que quan el partit s'ha jugat més pausadament tampoc s'ha jugat molt lent però més en l'atac estàtic a ell se li han vist clarament les carences sobretot a la hora de seleccionar estirs i de fer una correcta execució de estirs ahí està el equipo celebrando con el público la victoria que les mantiene en esta liga y está la veña el bigote los afinados del conjunto gatiense y los jugadores agradeciendo agradeciendo a ese público su presencia aquí el análisis de Pau Fuster ¿cómo has visto el partido? pues no hemos estado tan bien en defensa como en otros partidos nos han superado bastantes veces uno contra uno pero ha estado realmente a ver no es que hayamos estado mal pero que se puede mejorar y en ataque hemos encontrado nuestros referentes muchas veces sobre todo dentro con Oscars Vera y tal y el gran Pau Fuster que saludaba por toda la gente del mundo arbitral viene aquí hablando viene aquí todo el mundo saludando a la Pau es increíble es famoso y nada hemos leído muy bien nuestras ventajas tanto dentro sobre todo como cuando se nos han cerrado dentro luego con tiros exteriores como los dos últimos triples de Alejandro Gómez de Arrones y buen partido cada vez el equipo mejor lástima que no nos hayamos clasificado arriba porque creo que hubiéramos podido llegar lejos por lo menos pelear y plantar cara a muchos rivales porque este equipo ya conocéis César que bueno daba un plus contra equipos mejores la parte positiva es que por ejemplo al tercer partido por ejemplo hablaba muy de Unet Zamora de Al Requena que hoy por ejemplo todos los dos no han hecho grandes partidos pero lo bueno de este equipo es que ahora mateixa cuando uno no está de alguna manera ha marcado el ritmo y el camino que tocaba seguir para guanyar para guanyar el partido en definitiva una gran victoria bueno pues ya tenemos a Marco Oliva con Víctor Rubio bueno estamos ya en Víctor Rubio entrenador del Ángels visión una nueva victoria una nueva victoria esta vez posiblemente la victoria o una de las más corales que hemos visto en toda la temporada estoy contento porque no era fácil a veces cuando recuperas jugadores la gente ya da por hecho que si competías a un nivel 9 si tengo a todos ya hoy somos un 10 bueno los que sabéis de básquet y los que sabemos de básquet no siempre tener a todos y más cuando no todo el mundo está en la rotación cuando no todo el mundo viene del mismo nivel de entrenamientos es fácil hoy nos ha hecho daño la rotación al descanso si no recuerdo mal el dato 6 puntos de nuestro banquillo por 25 de ellos cuando habíamos rotado 12 bueno menos Gustavo 11 jugadores durante la primera parte nos ha hecho daño a veces esa rotación la segunda parte hemos salido un poco más metidos hemos trabajado bien y la verdad que muy contento el equipo sigue compitiendo sigue trabajando muy bien semana tras semana y bueno 50 puntos en la segunda parte buen trabajo en minutos defensivos muy contento se certifica lo que virtualmente estaba conseguido que es esta permanencia una temporada más en competición EVA ahora quedan varios partidos por jugar habrá que buscar una motivación extra como es ese objetivo de ser los mejores en 2021 es que no hay otro mejor tenemos la oportunidad de ser el mejor equipo en este grupo en esta segunda vuelta en esta segunda parte del año en el 2021 y dependemos de nosotros para ello creo que es una motivación bonita habla muy bien de la metamorfosis que ha tenido este equipo de cómo ha sido capaz de reinventarse durante el año y la verdad que estoy contento hoy todo el mundo haciendo el trabajo que se le pide y bueno orgulloso creo que es un año de gran maduración individual para los jugadores y ese también era una de mis obligaciones una de mis responsabilidades y bueno contento con ello de normal hablamos aquí en este momento en la última pregunta de un jugador en concreto de quién ha sido la clave hoy podríamos hablar del equipo en general quizá ha habido alguno que ha destacado sobre todo en los últimos minutos ya no sé joven merencio quien sea pero podríamos hablar en general del equipo contento creo que joan nos ha hecho muy buenos minutos de baloncesto los pivots al final Vera ha estado mucho mejor la segunda parte Oscars pese a los problemas con las faltas ha estado metido mucha gente trabajando muy bien Alan ha estado fantástico en los minutos que ha estado y además entendiendo muy bien como capitán y leyendo muy bien lo que ha pasado en el último cuarto con un Alejandro Gómez Arrones que había tenido una muy mala participación en la primera parte ha entrado en el último cuarto sin haber jugado en el tercero ha sido capaz de meterse nos ha metido dos triples muy importantes Alan ha entendido que esa rotación que le tocaba ya no la iba a entrar y ha pasado todo el último cuarto felicitando y apoyando a su compañero y por tanto casi destacaría ese Alejandro Gómez Arrones por haber sido capaz de levantarse después de una primera parte que para él ha sido muy mala Víctor Rubio enhorabuena por la victoria de hoy por certificar la permanencia bueno y nos vemos en el último partido de la temporada aquí en el pabellón que será de aquí un par de semanas bueno esto se nos acaba y es algo que llevamos insistiendo en el vestuario mucho tiempo pocos incluso yo que soy optimista por naturaleza pocos pensábamos que la temporada se iba a poder jugar que iban a pasar tantas cosas y al final de una u otra manera se ha jugado hemos podido hacer baloncesto hemos podido disfrutar con menos público de lo habitual pero estamos pudiendo hacerlo nos habéis regalado el poder llevar el baloncesto a las casas pese a que la gente no pueda venir tenemos que disfrutarlo quedan dos partidos vamos a terminar a tope muchas gracias Víctor Rubio bueno pues paraules de Víctor Rubio entrenador de l'Àngels visión units pel bàsquet candidat agrair como siempre la presencia y que estiguen así con nosotros César Banyuls Pau Fuster como no Santi Roca y a todo el equipo técnico de Telesa Ford nosotros nos despedimos como cada semana bueno pues avisamos que la semana que viene tocará esa jornada de fútbol que parece que también está más emocionante que nunca hoy hoy hemos contado la 8ª victoria consecutiva de l'Àngels visión units pel básquet candidat y no nos cansaremos de hablar de victorias de hablar de básquet y hablar de esporte así a Telesa Ford ahora más que mai la televisión de l'esporte a la comarca de la Sefort muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros nos despedimos hasta la próxima adeus espacio patrocinado por Marblau expertos inmobiliarios desde 1983 más y sal y sal y más y son sal y 下 m Gracias.